Yéndole al monte Daronsuelo Dice La cierre se aportes Sincero Me aprende el mío al comienzo Dice Bye, boy Y el otro 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 Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mi sueño se turbó Un hombre parado Con algo me apuntó Enseñar la luz Cuando vi que era un ladrón Cuando me miró Cuando se acercó Yo sin hablar me quedé Salga de la cama Enseñiga mi ordenón Y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se desmayó? ¿Qué es lo que se desmayó? ¿Qué es lo que se desmayó? Mira lo que tiene que decir No dice Mira me jodió la canción ¿Qué es lo que se desmayó? ¿Qué es lo que se desmayó? Dele de nuevo Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mi sueño se turbó Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que era un ladrón Cuando me miró Yo temblándolo miré Cuando se acercó Yo sin hablar me quedé Salga de la cama Enseñiga me ordenó Yo no me decí Y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Lado el suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Cuidado ahí Ven, 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 ven Lado el suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven A robarme a mí Allí en el trencito otra vez Miren al trencito Me quiere llevarme Ahí va el trencito, miren Pues sí, mira ¿Qué es lo que pasó? Eso no me dice, miren Que se desmayó Entonces, ¿tiene que desmayar? Sí, sí, es el marco Mira, está limpio está él Ay, ¿qué quiere? Que me tire igual a la señora ¿Qué? No, pues sí, como dice Para que salga bien la canción Tiene que desmayar Nunca necesito al artista yo hacerlo Ella no es a locura No, no, yo bromeando Ya está, ya está Ya está Ya está Ya desmayó Ya es el artista, mira Dice Arturo Valencia Yo quiero estar con el equipo Uy Pues sí Para que le vayas Que le vayas Pero ella Ya me vio por el tren Ya me olvidó en qué iba Tiene Que se desmayó Ven, ven, ven Saluditos Aquí Fallamos Ahí vamos a estar pendientes Ven, ven, ven Ven, ven Ladronzuelo Ven Pero ven Y ven Y ven A robarme A mí Plaseándole al monte Aquí nos despedimos Ya con el ladronzuelo Mírenme Ya nos oscureció Y ya casi ya no mira las letras Perrillo Ya los tomo Ya se podieron Ajá Ay, mañana Vamos a estar otra vez Gracias a todos Mi fan Por apoyar a la Santanica La Chiquihui que se ve Gracias a todos Por estar con la Chiquihui que se ve La Santanica Mañana aquí vamos a estar Ay Como ustedes dicen Vamos a ir mejor aquí Vale Este video Plus de Aikar 2 Vaya Mañana, verdad Aikar 2 Más luego Y Ernesto Ramírez dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sonorita no aguantas nada No aguantas nada ya Vengo hasta las 3 de la mañana Con la sonora dinamita Y con venta en mano No me han visto O sea que si aquí no paran los cómodos Seguiría toda la noche Ah, pero allá en el carnaval No va a ganar también No, no estoy aquí nomás Porque ya me va a arrollar el tren O se la lleva el tren Pues sí En la rueda A ver cuando me suben al trencito Gracias a Nacé Feliz noche por el tren Y a esos 170 conectados Entonces les pide dejar su like En la rueda Demos el like a la Santaneca Las chiquihuitas se ven Veo Miren otros videos viejos Y ya van a ver Que ahí está la Santaneca Con la sonora dinamita Y venta en mano Así es Hasta las 3 de la mañana Ya van a ver Gracias a Nacé Gracias 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 a todo mi pan Hasta mañana Hasta morguega Hasta mañana Bendiga y cuídense Feliz noche a todos Uh La chiquihuita se ve Como no Ángela Le dije a Sandra Le manda saludos Ángel Alvarado Pero Sandra Estaba bailando Y no me escuchó Ángel Alvarado Saludos Ángel Alvarado Pero sí Le dije Le dije Cuando vaya en el paso Cuando el habla Y ahí Que lo voy a escuchar Y yo estoy en el canto También Bueno Esta es la nota Que está aquí Les de A mi A mi A mi A mi A mi A los A los Que vinieron Y no se les olvide A ver Laia La chiquihuita se ve Y laia La santa neca La chiquihuita se ve Para los que están Atrás del matoche Gracias a todos Por apoyar a la santa neca La chiquihuita se ve Y ahora La maya dice Que Dios te bendiga Gracias Igual Hasta mañana Nos vemos otra vez Vamos bien Del chiquihuita Y se dice Que se dé Una vuelta en el trencito Pero cobran Y nadie me dice De la vamos a subir Aycar dice Tres canciones más Dice No sé cuál Él quiere cantar Tres más Vamos a ver Cuál Este Cuál dice Aycar Dice que le menciona A las que quiera Porque se le han olvidado A ver si dice El ladrón Dice El ladrón Otra vez Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mis sueños se turbó Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando me quedó un ladrón ¿Qué es lo que pasó? No es eso Cuando me miró Yo temblándolo miren Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Seguro no Yo me decí Y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven A los suelos Ven Ay, pero ven Ven, ven Ven a robarme a mí Pero ven, ven, ven Ven a los suelos Ven Ay, pero ven Ven, ven Ven a robarme a mí Cuando me miró Cuando lo miré Cuando se acercó Y hablame Salga de la cama Enseguida No, yo me decí Y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ya, mi Dios Están dormidos Ven, ven Ven a los suelos Ven Ay, pero ven Ven y ven Ven a robarme a mí Pero ven, ven, ven Ven a los suelos Ven Ay, pero ven Ven y ven Ven a robarme a mí Con Placienda y Carlos Ven Va a ir camino 3 Por el otro A veces se recuerda Salga Gracias por ver el video.